Baila sola Parece loca pero a mi me gusta así Así Ella grita cuando canta No le importa nada de nada ¿Qué más da? Sus stories todo el día Vivo en una fantasía No le importa el que digan Así me gusta a mí Que me contagie con su locura Que solo ella tiene la cura Olvidar todo lo que perdí Así me gusta a mí Que me levante con sus besos Que sus abrazos a mí me hagan preso Y que su boquita sea solo por mí Así me gusta a mí Así me gusta a mí Soy el Lorenzo Cómo mueve tu cintura Con sabrosura Hace que me lleva a la locura Esos besitos a mí me ponen lunático De tu locura mami yo soy fanático Y te quiero pa' mí Me gustas así Loquita pero me hace reír Y no sé qué tienes tú Que me enamoras más Así me gusta a mí Que me contagie con su locura Que solo ella tiene la cura Olvidar todo lo que perdí Así me gusta a mí Que me levante con sus besos Que sus abrazos a mí me hagan preso Y que su boquita sea solo por mí Así me gusta a mí Así me gusta a mí Así me gusta a mí Mi único día de suerte Fue conocerte Y poder tenerte Y conmigo siempre Cuando te veo Siento que encontré a la mujer perfecta Vivo un sueño que nunca despierta Por eso me tiene loquito por ti Así me gusta a mí Que me contagie con su locura Que solo ella tiene la cura Olvidar todo lo que perdí Así me gusta a mí Que me levante con sus besos Que sus abrazos a mí me hagan preso Y que sus boquita sea solo por mí Así me gusta a mí Así me gusta a mí El que retumba, zumba, Tiro Raze, Dynamo Music, Raze Records, Sergio Lorenzo, baby El que retumba, zumba, Tiro Raze, Dynamo Music, Raze Records, Sergio Lorenzo, baby